¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J, Fútbol & Fun. Bueno, vamos a hablar de una noticia de última hora que se refiere ni más ni menos que a Sergio Ramos porque muy probablemente se va a perder finalmente el estreno de Champions. El jugador Camero parece que no va a poder estar con el Real Madrid frente al Shakhtar Donets y es que parece que se ha vuelto a resentir del golpe en la rodilla y el jugador podría no estar preparado para jugar. Podría jugar, podría jugar, podría ser parte de la partida pero el problema es que tenemos al FC Barcelona a la vuelta de la esquina el próximo sábado y evidentemente Zidane no va a querer arriesgar bajo ningún concepto. Y no va a querer arriesgar precisamente porque se esperamos es un jugador fundamental para el Real Madrid y evidentemente a priori el Shakhtar Donets es un equipo un poquito más débil y lógicamente no conviene arriesgar. No parece que vaya a ir más allá de una semana, es simplemente el dolor que uno puede sentir en la rodilla después de un fuerte golpe pero lógicamente si jugara frente al Shakhtar Donets forzara y tuviera algún problema mayor entonces estaríamos hablando de palabras mayores y quizá podría perderse incluso el partido frente al FC Barcelona. Esta es la ultimísima hora, esto es lo que hay ahora mismo en el Real Madrid así que bueno vamos a ver qué ocurre, vamos a estar muy atentos pero como digo la baja de Sergio Ramos frente al Shakhtar Donets está casi asegurada. Así que nada más amigos dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal Dr.JFootballonFan.